Primer día saliendo con una boricua. Ella es perfecta. Una semana saliendo con una boricua y aprendí que ella siempre tiene la razón. Un mes saliendo con una boricua y creo que estoy feliz. Un año saliendo con una boricua. Nene, ¿con quién tú estás hablando en ese baño? Que yo estoy acá arriba. Primer día saliendo con una mexicana y me encantan los tacos de asada. Una semana saliendo con una mexicana y ya empecé a jugar fútbol. Órale, wey. Un mes saliendo con mi chaparrita y lo que escucho es pinche corridos. Ah, mames, wey. Un año con mi pinche vieja. Ya tengo cuatro hijos. Lléveme al hospital que voy a parir. A la verca y viene el quinto. Primer día saliendo con una dominicana y me encanta el huevo, queso frito y salami. Dímelo, una semana saliendo con una dominicana y aprendí que ella no se le lleva la contraria. Dímelo, manín. Un mes saliendo con una dominicana y no paro de comer mangú. Dímelo, ¿qué es, tiguerón? Un año saliendo con mi dominicana y esta noche vamos a hacer un corito sano en Santiago. ¿Y a qué corito tú te crees que tú vas, mamahuevo? No, mi amor. Yo digo un corito en la iglesia. Primer día saliendo con una colombiana y me encanta cuando me dicen mori, papacito. ¿Qué más? Pues una semana saliendo con una colombiana y me encantan las empanadas. Uy, marica, qué chimba. Un mes con mi peladita y no paro de escuchar cumbia. ¿Qué hubo, padre? Un año con mi cucha y me quito los ojos por mirar a otra mujer. Ya, deje la maricada y deje de mamar gallo. Ay, no. Primer día saliendo con una gringa y mi inglés getting a little better. One week of dating a gringa, my credit score está subiendo. One month of dating a white girl and I go by Chad now. My food tastes like nothing. One year of dating a white girl, I miss my rice, I miss my beans, mamofongo. Whiggy pie, I made mac and cheese. Oh, not again.